Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este acto, en un día precioso, en un lugar precioso, ¿no? Aquí en plena tierra de Pinares, al pie de los glaciares de Urbión, de la Laguna Negra. Y bueno, muy bien acompañado. Agradezco la compañía que tengo de la representante del Ayuntamiento de Soria, también del alcalde de Covaleda, de la alcaldesa de Durolo, de la representante de Durolo de la Sierra y desde luego la presenta la mancomunidad de los 150 pueblos. Realmente están todos los que tienen algo que decir en esta tierra, ¿no? Nosotros lo que tenemos que decir es que venimos a trabajar por ellos y por este territorio, por este espacio natural y por dar oportunidades al medio rural. Esta actuación que hoy completamos se inició con la realización de este estacionamiento que aquí tenemos. Hay que pensar que la Laguna Negra y este parque natural recibe al año en torno a 200.000 habitantes. Por lo tanto, una afluencia masiva de autocares, de motos, de coches, de gente que no tenía un lugar adecuado de recepción, porque hay que pensar que aquí se aparcaba en praderas, donde no daban vuelta los autobuses, una situación caótica que no se correspondía con la calidad de Soria, con la calidad de este espacio natural. Nos pusimos en marcha dentro del programa de infraestructuras de medio natural y para la promoción turística. La Consejería de entonces de Fomento y Medio Ambiente, ahora de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de Somacil, de la empresa pública, ya terminamos en el año 2020 este estacionamiento de más de 6.000 metros cuadrados que da unas infraestructuras cómodas y de calidad a los vehículos. Pero faltaba algo más, faltaba acoger a los visitantes un lugar donde estar, un lugar donde comer, donde tomar algo, y eso es lo que venimos hoy a ver cómo quedó. A pesar de que faltan todavía algunos pequeños ajustes de remate, como toda obra nueva, pues aquí detrás tenemos un edificio, primero de un magnífico proyecto de estos arquitectos, del despacho de Tuñón, que ya tenemos experiencia de su gran trabajo, por supuesto yo como leonés, con ese auditorio precioso que hicieron la ciudad, y desde luego están colaborando también en la terminación de las cúpulas del Parque Empresarial del Medio Ambiente. Han hecho un proyecto precioso, integrado con una estructura constructiva propia de la zona, y que ahora vamos a visitar. Un edificio de más de 300 metros cuadrados, que permite al visitante tener un lugar donde estar, un lugar donde encontrarse, repito, donde descansar, y que sin duda ninguna va a dar calidad y calidez a la acogida de los visitantes a este espacio natural, y que completa así la actuación en esta tierra, en esta zona, con una inversión de más de un millón de euros, y que forma parte de un conjunto de inversiones, queridos representantes de los ayuntamientos y de la mancomunidad, de inversiones que estamos haciendo, concretamente con carácter general en Castilla y León, este programa de infraestructuras turísticas, es un programa de 42 actuaciones, 38 de las cuales ya están en ejecución, ejecutadas o en licitación, y otras, bueno, las que quedan, las otras cuatro que están en proyecto, es una inversión de más de 17 millones de euros, y concretamente aquí en Soria, pues ya hemos terminado el mirador de Castro Viejo, en Durolo de la Sierra, que bueno, iremos a ver, en el momento que podamos por agenda, tenemos ya en marcha el mirador de la Galeana, en Cañón del Río Lobos, que también es una infraestructura muy importante, y además de esta que hoy culminamos, algo muy relevante, que son las pistas, vamos a llenar Soria de pistas de ciclismo, de montaña, que es una actividad deportiva, turística, de calidad, que atrae mucho turismo de calidad, y que con una inversión importante, de bastante más de un millón de euros, va a permitir que Soria sea ese paraíso del deporte, y que en este mes de septiembre, pues ya adjudicaremos, y por tanto empezarán las obras, está adjudicada ya, perdón, y empezarán las obras para su realización. Una actividad que ya en sí misma, contaremos con más detalle en otro acto, en semanas posteriores, pero en definitiva conforman todo ello, pues lo que pretendemos hacer, que es luchar contra la despoblación, la forma de hacerlo, es dar servicios, dar actividad económica, y dar calidad al medio rural, estamos en una tierra de pinares, que la verdad es que es fantástico venir hasta aquí, ver estos montes ordenados, limpios, como es propio de los montes de Soria, y de sus gentes, y por tanto esto va a ser muy atractivo, ya lo era y lo va a ser más, aquí al pie de esta roca tan característica, de la época glaciar, pues se levanta este edificio, que nos va a acoger con mucha calidad. Y sin más, agradecer, por supuesto, a todos los representantes de las instituciones, la colaboración que han tenido, y que nos hagan saber todas esas necesidades, y las distintas situaciones, que exijan una actuación, por parte de la Junta de Castellón, nosotros vamos a estar muy atentos, la delegada territorial está permanentemente en el territorio, con su labor, que es dar a conocer la actuación de la Junta, y recoger para la Junta las necesidades del territorio, y por tanto agradecemos ese trabajo a los ayuntamientos, y a la Mancomunidad, que estaremos atentos para colgar lo necesario. Agradecer y felicitar al despacho de arquitectos, y también al constructor, que está con nosotros el magnífico trabajo realizado, y bueno, que sea exitoso, y que sirva para que estos aparcamientos estén llenos, de coches, de autobuses, de visitantes, que vayan a comer, al territorio, que pernocten, que hagan gasto, que vayan también a la capital, que merece la pena estar también en la capital, que es preciosa, y eso es nuestra misión, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso estamos aquí. Gracias.